Vamos con la filigrana política Daniel Adame Osorio. Adelante Daniel. Gracias, tenemos algo muy afectuoso para nuestra audiencia. Y a medida en que están corriendo estos días para la, digamos ya la muy impugnada, conocida renovación de la dirigencia de Morena, estamos también observando que la mejor evidencia de que justo estamos frente a la época, digamos, dorada del sistema político mexicano contemporáneo es precisamente que no importa que exista un partido organizado, alineado en torno a sus principios, a su identidad ideológica, a su programa de acción, a una línea política, sino lo que importa es que estén justamente alineados a la idea de un caudillo, a la idea del jefe máximo que fue, por cierto, el inicio de esta temporada que conocimos dorada del sistema político mexicano en su articulado más autoritario. Y creo que ahí, digamos, está ubicado el contexto principal de ese gran problema de la pretendida reforma que busca precisamente una dirigencia en ese partido movimiento que no termina de cuajar a pesar de tener ya la autoridad máxima. Y creo que el problema ahora mismo reside en que de algún modo el legendario Porfirio Muñoz Ledo se les ha colado, porque es sin duda la evidencia mejor de que uno de los escenarios pretendidos era justamente que a través de Mario Delgado tuvieran, digamos, una probabilidad alta o muy alta de que el grupo liderado por el canciller Marcelo Ebrard tuviera muchos más incentivos y probabilidades a la hora de construir el futuro desde ahora mismo, desde el año veinte, veintiuno, de cara a lo que significará la próxima sucesión en la que ellos ya están trabajando, reitero, ahora mismo a través de ese propósito de colocarlo al diputado Mario Delgado en la dirigencia nacional de Morena. Y lo cierto es que si termina de cuajar esa idea por la cual parece incluso mucho más sensata desde el punto de vista de identidad de grupos, de interés, de grupos de presión, al cual no necesariamente pertenece Porfirio Muñoz Ledo, creo que también sería la consumación de la idea de un hombre que bajo diversas migraciones ha estado, digamos, al frente del mismo partido político. Y me explico, cuando el propio Porfirio habla de que en 1987 él es uno de los organizadores primigenios de ese gran movimiento se refiere justamente a la partida en dos de ese gran proyecto que significó primero el de la revolución con el PRI y después, digamos, el desprendimiento más notable con la corriente democrática que junto con aquellos también legendarios que fueron en su época los fundadores de esa gran apertura del partido mayoritario que fueron, además de él propiamente, de Cuauhtémoc Cárdenas, de Eugenia Martínez y Rodolfo González de Puega, llevar entre otros. Después de ello, digamos, el desprendimiento de eso que conocimos, el régimen del PRI mucho más progresista, también avanzó con la idea en la conformación en mayo del 89 en lo que conocimos como el conjunto de grupos organizados o no que cuajaron con la idea del PRD. Y creo que ahí también fue un acierto de Porfirio al ser su segundo dirigente nacional el conformar a un montón de grupos que tenían justamente la idea de un solo caudillo, su alineamiento principal, otra vez el mismo problema que surgió precisamente de ese desprendimiento del PRI. Y finalmente, con la idea de Morena, es la migración más reciente de todos esos grupos que, a diferencia de los dos primeros del PRI y del PRD, en el caso de Morena tuvo, digamos, en el pragmatismo su ingrediente, su elemento principal para la suma de voluntades que pudieron terminar de cuajar en la elección del 2018. Con todo, sería entonces el primer personaje que lograría, sí sería una hazaña del tener y protagonizar en la última, quizá, batalla de su vida, el tener los tres momentos estelares al frente de un partido con una sola idea política, es decir, un partido que se pretendió progresista desde la corriente democrática, el PRD y Morena, no puede, digamos, tener una organización partidista democrática, es decir, su propio génesis surge precisamente de tener en torno al carisma de un presidente fuerte, que es lo que más o menos vimos en la parte del año 1929 hasta el año 1970, él, la virtud principal de ese partido, y creo que ahora es lo que estamos observando con este muy raro y muy abundante consumen circunstancias que hasta ahora han impedido que pueda protagonizar ese partido, una contienda democrática. Al final lo que tenemos es la vuelta a un solo esquema, al mismo, por cierto, el de ayer justamente es también el de ahora, el que se había pensado en que sí es verdad que estamos regresando a esos momentos en donde en los años 70 teníamos el carisma de un presidente protagonizando la parte más notable de la vida pública del país, pero también se ha olvidado un poco que estamos volviendo a la estructura, digamos, también de organización del jefe máximo que definía por anticipado quién podía o quién no atender, digamos, a la parte más notable de la cima del poder político. Esa parte es la que estamos hoy observando en el caso de Morena, por desgracia, porque la renovación, lo cierto es que no se está no se está gestando en un partido que tiene muchos retos en frente suyo. Por cierto, el partido que se pretende mayoritario y que tiene también la encomienda, nos han dicho, de querer también protagonizar la siguiente parte de la vida pública del país. Y con estos, digamos, liderados y con estos desencuentros internos que, para decirlo menos, han estado erosionando también la vida pública del país, no se podrá purificarla. Y no volveremos a ver una vida pública que ya no es nuestra, como dirá también el politólogo Daniel Cosio Villegas, Teodoro.